Buenas tardes, por bien estar aquí. Veo que sigue el aforo teniendo una cifra importante y todavía mucha gente con el café. Sigamos construyendo un poco el viaje hasta las cervezas. El objetivo final son las cervezas, ¿vale? Queda un poco claro el verropat del evento. Pero fuera coñas. Vamos con una visión un poco diferente, ¿vale? Al final vamos a hablar desde el punto de vista de una institución, una institución centrada en la computación, que es un poco la clave que estamos hablando de las tecnologías que estamos tratando. Y yo creo que, además, es un buen ejemplo con mi tía, que es un proyecto, una spin-off que ha salido de esa institución. Y creo que es un buen elemento también ver el punto de vista de la institución, de la investigación, de cómo se trata de la innovación en esos procesos también para ayudar luego en el mundo empresarial, ¿no? Es un poco el caso de la Fórmula 1. ¿Cómo la Fórmula 1 luego ayuda a los coches de calle? Pues un poco es un proceso, ¿no? Es un proceso de investigación y luego cómo lo plasmamos en el mundo empresarial, en un mundo más corporal, ¿vale? Para ello doy la bienvenida a Sara. Sara es la gestora de innovación de Basona Supercomputive Center y nos hablará un poco del boom de la innovación y cómo aplicar esas tecnologías en el mundo de la computación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Tengo que decir que me da la sensación de que me han puesto en una buena hora, ¿no? Estáis todos con el café, estáis un poco dormidos, con lo cual ya va a ir bien, por si acaso me toco mucho la pampa. No os vais a dar mucha cuenta. Como os comentaba Joana, básicamente yo soy Sara Hernández, me he incorporado al BSC hace tres meses y medio, en muchos casos, o sea que recién he incorporado. Vengo, si me introduzco yo a mí misma, vengo del sector bio, en realidad yo vengo de hacer típica carrera académica, máster, doctorado en cuestiones bio que a nadie le trató que no hay aquí. Pero un día en el que dije esta cosa que antes Mauricio contaba, ¿no? Que era, ¿qué pasa con esa ciencia que se queda en los cajones? ¿Cómo la podemos sacar? Y de ahí fue cuando dije, no puede ser que esto esté ocurriendo con toda la ciencia que tenemos en España. Somos un gran productor de ciencia y de conocimiento y que nos está transfiriendo. Entonces hice un máster en innovación y empecé a trabajar como gestora de proyectos y de aquí he saltado a desarrollo de negocio del BSC, el Barcelona Supercomputing Center. Actualmente, como os contaba antes Mauricio, que me ha hecho bastantes spoilers, esta es la última máquina que tenemos, en manos de un tiempo, es una máquina que inauguramos el 21 de diciembre del 2023, luego os contaré algunos datos más para aquellos que todavía no hayáis visto, pero básicamente el Barcelona Supercomputing Center, como muchos de vosotros sabéis, es un centro de supercomputación, ¿no? Y dentro de esta supercomputación, evidentemente, tenemos un apartado de inteligencia artificial, que es lo que me trae hoy aquí. Si hablamos del Barcelona Supercomputing Center como institución, nosotros somos un centro de investigación, no somos un centro tecnológico, no somos una empresa, como decíais yo ahora, somos algo diferente, somos un player diferente, ¿no? Y nuestros servicios, por lo tanto, van desde a ofrecer servicios a los investigadores, tanto españoles como de la Unión Europea, desarrollamos ciencia propia, tenemos nuestros propios departamentos de investigación, que ahora os explicaré un poquito más, y una gran parte de nuestro centro tiene como objetivo transferir a la sociedad, es decir, potenciar que todo ese conocimiento que desarrollamos y desarrollan los científicos en relación a estos datos, se traspasen y se exploren y se exploten en el mercado para que tengan un impacto en las personas, ¿no? Algo que nos facilita el trabajo y que a la vez nos lo complica, como os podéis imaginar, es que somos un consorcio público, somos una institución pública. El 60% es del Estado español, el 30% es de la Generalitat y el 10% es de la Universidad Politécnica de la República, que es de donde salíamos inicialmente. Hasta ahora, éramos un centro público, y, bueno, o sea, somos un centro público y tenemos estos cuatro departamentos, como os contaba, y hacemos investigación propia, es decir, nuestros investigadores desarrollan proyectos siempre basados en la supercomputación. El primero que surgió fue el de Ciencias de la Computación, que fue el que dio lugar al que es el nacimiento del centro, a partir de Ciencias de la Computación podemos entender explotación de datos, y de Ciencias de la Computación, por supuesto, arquitectura computacional, eficiencia energética, de hecho, un dato muy interesante de este agatado de eficiencia energética, es que el Marenostrum 1 que inauguramos en 2004, es decir, la primera máquina de supercomputación que tuvimos en el centro, a día de hoy tiene el potencial que tienen nuestros móviles. Y esto es un símil muy bueno también del que contaba Joan, ¿no? De alguna manera, lo que tenemos ahora mismo en el centro son los Fórmula 1 que acabarán de alguna manera impactando en los coches del futuro, y esto es así. Entonces, digamos que nuestros investigadores siempre están a la frontera del conocimiento, desarrollando lo más novedoso posible para que luego se pueda explorar y explotar en el mercado. Tras el Departamento de Computación, el siguiente que tuvo lugar, que dio, que nació, fue el de Ciencias Computacionales Aplicadas a la Ciencia y a la Ingeniería. De este departamento, precisamente, sale Mauricio, salen proyectos como el suyo, que analizan un flujo de datos increíble, que permiten hacer simulaciones, que permiten hacer aproximaciones, que permiten hacer modelajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite también? Hacer proyectos muy ad hoc para las compañías. Pues como un tanque, tenemos que modular el flujo para optimizar la producción de una molécula. O como podemos optimizar lo que es los flujos de aire para la mayor producción energética de los cubinos de viento. Temas así, y también temas como, por ejemplo, lo que comentaba Mauricio, que viene a ser este atmosférico que tenemos aquí, como podemos prevenir los riesgos atmosféricos a largo plazo, teniendo un menor impacto en las empresas. El tercero que tenemos es el de Ciencias de la Computación. Quizá este sea el que más entienda yo por mi background, lo cual, ya lo siento, si en algún momento después me hacéis alguna pregunta, que a lo mejor digo, eh, hablemos luego. El de Ciencias de la Salud, perdón, es el que más entiendo y a la vez es el que quizá, un poco también conectando con lo que contaba Rafael esta mañana, la salud tiene un problema muy grande para innovar, y es que los modelos tienen unos requerimientos de seguridad altísimo por la gestión de datos que se hace. Pero a la vez, también tienen un beneficio muy alto para la sociedad, ¿no? Aquí estamos haciendo proyectos desde modelaje de moléculas, recientemente salió una noticia de grifos que ahora os explica un poquito más. También hacemos análisis grandes de genómica, de proteómica, esto nos permite hacer medicina personalizada, que era un objetivo que se marcó en el 2000, pues ahora, a día de hoy, podemos hacer medicina personalizada, o también estamos hablando de los digital twins humanos, ¿no? Estamos haciendo todo esto en el Departamento de Salud. Y finalmente, el Departamento de Ciencias de la Tierra, que hace estudio de muchos temas climáticos, pero quizá lo más intuitivo y lo más fácil de entender para cualquiera de nosotros es el hecho de que están haciendo predicciones climáticas muy acertadas a diferentes escalas temporales y espaciales. Depende del interés de la empresa. ¿Cómo lo hacemos todo esto? Con estas máquinas que tenemos en el centro, ¿no? Hemos tenido, para ver nuestro, un 1, 2, 3, 4 y ahora tenemos el 5. Antes, el spoiler que me ha hecho Mauricio es que ahora mismo todavía tenemos el 4 y el 5, y a partir de la semana que viene el 4 lo empezamos a desmantelar, siempre que hemos tenido una máquina de supercomputación nueva, la anterior se desmantela y se parte en RAS, en NEX, en nodos, y se envía a la red de supercomputación española. Pues un nodo a Málaga, un nodo a San Diego Compostela, un nodo a Madrid, un nodo a Madrid, ¿vale? Y con lo cual aprovechamos los recursos del Estado. Hasta armaremos tu 4, el superordenador era del consorcio que os he nombrado antes, español, catalán y del OPC. Pero actualmente, Europa, como objetivo, conjunto, básicamente decidió que no podíamos hacer o entrar en la carrera de la supercomputación de manera individual cada país europeo. Entonces, el para nuestro 5 en realidad ha sido comprado desde la EuroHPC, es un consorcio de países europeos. Lo que somos ahora el BSC no somos propietarios de este ordenador, sino que somos hosting institución, es decir, nos encargamos de cuidarla, de gestionarla, de mantenerla, etc. Este ordenador tiene 314 petaflops de peak performance, es decir, hace 314 miles de millones de millones de operaciones por segundo, y supone un incremento en la performance de 30 veces más que el Marenostrum 4. Esto es el mayor salto que hemos hecho en los Marenostrums a día de hoy. El Marenostrum 2 fue el doble que el primero, el Marenostrum 3 fue 10 veces más que el segundo, el 4 veces más que el tercero, y aquí hemos hecho un salto de 30. ¿Por qué hemos hecho un salto de 30? Primero, porque ha habido una intención por parte de este consorcio europeo de sumar fuerzas para hacer una máquina lo más potente posible. A día de hoy somos el primer superordenador de Europa, y la otra es que tenemos dos particiones muy bien segmentadas, muy bien separadas. Tenemos por un lado la partición general, que está basada en las CPUs, y por otro lado tenemos una partición para inteligencia artificial, que está basada en GPUs. No todos los superordenadores tienen ya las dos partes conviviendo, y además hemos añadido unas particiones experimentales para poder testear también de cara al futuro. Eso nos permite, quizá podríamos ser todavía más potentes en cuanto a performance, pero lo que sí que nos permite tener diversidad es poder atacar problemas muy diversos. Podemos ir a diferentes tipos de proyectos. Y eso tiene cosas muy positivas, como por ejemplo el Digital Twin, que os comentaba, estamos haciendo Digital Twins ahora mismo de sistemas del cuerpo humano, por ejemplo, el M, que es una de nuestras spin-offs también, ha empezado a hacer un Digital Twin del corazón, eso permite probar fármacos en personas, según las características de cada persona, probamos el fármaco insílico antes de dárselo. Podemos también hacer ensayos clínicos con estos corazones digitales. En el Departamento de Ciencias de la Salud se está trabajando en el Digital Twin humano de todo el cuerpo. También se está trabajando en el Digital Twin de la Tierra, es un proyecto conjunto europeo en el cual participan varios departamentos del centro. A nivel molecular podemos dar sentido y optimizar procesos de producción de diferentes moléculas, que a ser Grifols tenía un proyecto en el cual nos contrató para desarrollar, optimizar la producción de una vacuna para la COVID. Y nuestros investigadores, mediante modelaje tridimensional, vieron que modificando un par de residuos, la producción de esa proteína se incrementaba muchísimo y por lo tanto la producción de la vacuna de la COVID era mucho más alta. De una manera muy sencilla, a un coste mucho más bajo que andar haciendo experimentos. Tenemos por otro lado el proyecto AIDA, que no sé si habréis oído hablar, hace unos años salió una campaña de comunicación en la televisión catalana que decía, tonalate va a ver, ¿no? C de tu voz. Y básicamente el proyecto AIDA por el cual hemos empezado, el objetivo es hacer un modelo de lenguaje en catalán para que sea implementado en todo el territorio autonómico. Esto permite diferentes cosas, como por ejemplo, si AIDA se implementa en el Congreso, permitirá hacer la traducción simultánea, la acta simultánea, pero además con reconocimiento de voz. Dirá, fulanito ha dicho tal, fulanita ha dicho tal, etc. También permitirá hacer toda la transcripción de una conversación, también permitirá buscar datos en documentos tan interesantes de leer, como son el BOE, o en este caso todavía los papeles legales de la Generalitat. Este proyecto sigue con el proyecto IBERIA, que es en castellano, en euskera y en gallego. Tenemos todo un apartado, desde el Departamento de Ciencias de Computación se está liderando toda una línea de investigación de diseño de semiconductores. A raíz de un poco de lo que pasó durante la pandemia, y el posterior efecto que tuvo, de que no había semiconductores para fabricar, hubo una línea estratégica que se implementó en el BSC para diseñar estos productos, que básicamente lo que queremos es, con un lenguaje abierto, es decir, diseñar open hardware, que cada uno pueda hacer su chip ad hoc. Es decir, cada empresa puede diseñar su hardware según sus necesidades. De hecho, tanto es así, que la intención del BSC es que el Bannerostrum 6, que se debería estar instalando dentro de cinco años, esté construido con chips propios, esté construido con semiconductores que hayamos diseñado vosotros. Y finalmente, todo lo que es predicción climática. Predicción climática es algo muy intuitivo de entender. Por ejemplo, sois una cadena de logística. Pues, ¿cuándo sois una cadena de bebidas? ¿Cuándo tengo que poner las cervezas en el chilinito de la playa? ¿En abril? ¿En mayo? ¿El 10? ¿El 15? ¿El 20? Entonces, ESIOS proveen de una serie de datos que dicen, ahora viene una ola de calor, proveemos esto. Y el de stock está donde toca, cuando toca. ¿Qué hacemos? Optimizar también procesos de distribución, procesos de logística, etc. Yo estoy pensando en la cerveza como es lo mismo. Todo esto, en realidad, son ejemplos, eran departamentos, son ejemplos, que todos los departamentos y muchos de estos ejemplos utilizan inteligencia artificial. No tenemos un departamento de inteligencia artificial, no tiene sentido, porque muchos de los proyectos y muchos de los investigadores aplican la inteligencia artificial en su día a día en diversos sectores. Pero, básicamente, si nosotros cuantificamos, tenemos más de 80 investigadores utilizando o desarrollando proyectos en inteligencia artificial, más de 40 modelos abiertos de inteligencia artificial, siempre la filosofía del centro es Open Software, Open Hardware, tenemos más de 30 datasets que han sido publicados, más de 5 papers, más de 32 proyectos competitivos, desarrollando siempre proyectos en este ámbito que vienen a tocar todas estas disciplinas que tenéis aquí. Y eso nos permite ser un centro agnóstico, nos permite ser un centro que puede trabajar con muchos tipos de industria, que puede colaborar, y hasta ahora siempre lo habíamos hecho con estos modelos que tenemos aquí. Como centro de investigación, un poco vuelvo a la conversación de Mauricio y de antes, como centro de investigación, en general, el modelo es, pedimos una subvención conjunta, nos la dan, se desarrolla el proyecto, se acaba la subvención, se acaba el proyecto. Y esto es lo que pasa en los centros de investigación, en este y en todos, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Lo que mejor funciona para transferir a mercado siempre habían sido los Joint Research Centers, que son estos proyectos que son realmente grandes, donde luego la empresa se implica, porque se co-desarrolla entre la empresa y el BSC, y ahí sí que había una transferencia. Pero esto puede llegar a ser muy costoso de hacer, no todas las empresas lo pueden hacer. Entonces, íbamos dándole vueltas, porque como centro de investigación, nuestro tercer bidar es transferir. ¿Cómo podemos transferir? Y no depender solamente de proyectos públicos o privados, que al acabar, se acaban. Y de aquí sale un poco esta propuesta que le hemos llamado Felicity Program. El Felicity Program tiene dos intenciones claras. Una, ayudar a las empresas a identificar sus retos de negocio, qué es lo que quieren llegar a hacer, cuáles son sus líneas estratégicas durante los próximos cinco años, para poder analizar y poder ver cuáles son las que son comunes con la tecnología o los conocimientos en los cuales nosotros podemos aportar valor. Esa es la primera parte. Y la segunda es implementar personas de la compañía que estén en el BST, pero no para trabajar solamente en el proyecto de manera conjunta, sino darles formación, acompañarlos. No solamente en ese proyecto, sino es un marco de colaboración en el cual se identifica no un proyecto solo, sino diversos proyectos, se priorizan, se acompañan, para que haya una implementación correcta y como además los habremos formado, cuando en algún momento ellos digan que estamos preparados para pasar a fase comercial, fase en la cual el BST no puede entrar porque por filosofía del centro nosotros solamente podemos atacar proyectos de innovación, ellos sean capaces de arrancarlo, mantenerlo y poderlo hacer trabajar. Es un poco el reto, es lo que comentábamos antes, que nos cuesta como centro de investigación, no es nuestro trabajo hacer. Entonces, de alguna manera estamos acompañando, formando a las empresas para que lo puedan desarrollar. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, trabajamos en esta identificación conjunta para poder encontrar los puntos en común y poder establecer una línea de trabajo. Hacemos una introducción en el centro en el cual presentamos diversas tecnologías nuestras que se aproximan a la empresa. A la vez, le hacemos un workshop para identificar dentro de los retos de negocio, dentro de las líneas estratégicas de la empresa, cuáles son aquellas que quieren priorizar y con esto definimos una agenda de trabajo, es decir, un roadmap, un roadmap que nos va a marcar todas las siguientes fases a trabajar durante los siguientes tres años. La idea es, es un proyecto, o sea, no es un proyecto cerrado, sino que es un marco de colaboración de tres años en el cual, durante esos tres años, vamos a trabajar en todos los proyectos posibles, siempre en línea con las líneas estratégicas de la empresa. Una vez que está hecho el roadmap, se crea una agenda de formación, se crea una agenda de trabajo, trabajan conjuntamente para desarrollar y poner a disposición de la empresa las herramientas del centro, se da acceso a recursos, nosotros tenemos a día de hoy 35 patentes y 160 licencias que pueden ser explotadas por parte de nuestros colaboradores, sesiones de trabajo, tanto con nuestros investigadores, más allá de lo que se ha planteado, y finalmente, para cierre cada año, siempre hay una valoración anual, una valoración de qué es lo que hemos hecho, hasta dónde hemos ido, cómo lo hemos implementado, etc. ¿Por qué hemos necesitado hacer esto? Por lo que os comentaba, porque nosotros somos una máquina de producir conocimiento, somos los Ferraris que van a ir en el futuro a vuestros coches, pero nuestro objetivo no es ponernos a fabricar Ferraris o coches para vosotros, eso lo hacen las empresas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es dar acceso y trabajar mano a mano para que esto salga. Los objetivos al final es, evidentemente, generar estas nuevas capacidades de talento, entender el potencial que podemos aportar, dar acceso a todo este open source que tenemos con diferentes tipos de licencia, conocer casos de uso, analizar grandes volúmenes de datos de las empresas, formar a estas personas para que luego sean capaces de mantenerlo, y, básicamente, establecer un marco colaborativo que sea significativo para ambas partes. Y con esto os quiero dejar que sepáis que el Barcelona Supercomputing Center es un centro público y como tal es un centro abierto a las visitas. Os dejo aquí el email que gestionamos desde Innovación, porque si alguien tiene interés en conocer más información tanto del centro como de cualquier tipo de colaboración, estamos encantadas de recibiros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. ¿Alguna pregunta para Sara? Tengo una única pregunta. Aquí. Aquí, claro. Bueno, has dicho que la mayoría de los proyectos en el SPSS, has hecho un centro público, se financian con fondos públicos, y luego destacaba ETS en manos privadas, que son las que lo explotan, y ellos enseñan dos padres de licencia y generan una plusvalía que se queda en ellos. ¿Esto cómo revirtió en la sociedad? ¿En lo que han pagado por lo cual la investigación? O sea, la mayoría de los proyectos son públicos y las empresas hasta el día de hoy lo que hacen es colaborar en estos proyectos. Una vez el proyecto se acaba, pueden tener acceso mediante pago de licencia siempre y cuando sea para innovación. Si es para comercializar, hablamos de unos términos diferentes. La otra cosa que antes tengo que agradecer a Mauricio el espolio, porque a mí ahora ya se me había olvidado, es lo de las horas de computación, acceso a la empresa. Hasta ahora siempre, como centro de investigación, estaba cerrado el acceso a horas de computación por parte de las empresas. Siempre era para objetivos, investigadores o centros de investigación que tengan una necesidad especial de supercomputación. Estamos haciendo un piloto con nuestras spin-offs, por eso él es el que más sabe de esto ahora mismo, estamos haciendo un piloto, para ver cómo funciona mediante convocatoria competitiva. Igual que si fueran los investigadores, las empresas puedan tener horas de supercomputación para optimizar sus procesos. Estamos empezando con las spin-offs, quizá para finales 2024, principios de 2025, tendremos más información y podremos hacer convocatorias abiertas a la industria para que se solicite mediante convocatoria competitiva siempre horas de manera nuestro para proyectos de innovación. Eso sí, como centro de investigación no podemos hacer parte comercial. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.